Arriba Miura, viene esta canción Restaurante Campete, Las Antitos Donde se come el ritmo Vamos a voz a Miura Aquí está señores, otra canción Para probar a todos, la más joven Y para discos, es toda nixa Miura Eres un pasajero, en tu vida mi amor No soy para siempre Cuidado más tarde, te andé lamentando Por darme tu amor No quiero mentirte, para qué engañarte Con dichos hermosos No quiero mentirte, diciéndote amor Para luego marcharme Cuando yo me vaya En tu recuerdo, llévame junto a ti Cuando yo me alejé En tu recuerdo, llévame para siempre Cuando yo me vaya En tu recuerdo, llévame junto a ti Cuando yo me alejé En tu recuerdo, llévame para siempre En tu recuerdo, llévame para siempre Mi amor, de ley de sanguíno es para ti Bueno, era todo ¡Champiura! ¡Vodos, producciones! Para el huigado eres ¡Ema! ¡Ena va con las zapatillas y rumba conmigo por todo el menú! ¡Allá vamos, Lima! ¡Allá vamos! Yo soy Juan Camero, en tu vida amor Yo soy para ti Cuidado más tarde Te andé lamentando Por darme tu amor No quiero mentirte Para que engañarte Con niños hermosos No quiero mentirte Diciéndote amor Para luego marcharte Cuando yo me vaya En tu recuerdo Llévame junto a ti Cuando yo me alejé En tu recuerdo Llévame para siempre Cuando yo me vaya En tu recuerdo Llévame junto a ti Cuando yo me alejé En tu recuerdo Llévame para siempre Te te ve Cuando yo me aleje, en tu recuerdo llévame para siempre. Cuando yo me vaya, en tu recuerdo llévame junto a ti. Cuando yo me aleje, en tu recuerdo llévame para siempre. Y nos vamos a cumplir con Cajamarga, San Marcos, Serendín. Ernesto Barrates, la gente de Cajamarga. Tela y de cantidón para ti. Y está sonando para el escocetro de la linza. Voy a reglapar esa canción, se llama...